¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy feliz de verlos en este nuevo video porque siento que hacía mucho que no había hecho un video así, face, cámara, platicando con ustedes. Ahorita estoy en Francia, estoy en casa de mis papás. Me quedo en Francia unos 10 días más, yo creo. Ayer en Instagram les pregunté qué tipo de videos querían, ya que estoy aquí en Francia, quería aprovechar, hacer cosas en relación con Francia. Y muchos de ustedes me han dicho cosas acerca de Francia, como la cultura, la gastronomía, pueblitos, recorridos en pueblos, etc. Pero también recibí muchas preguntas acerca de Francia en general. Entonces, se me ocurrió hacer un video contestando a las preguntas que tienen acerca de la vida en Francia. De hecho, el pasado mañana me voy a ir de pequeño viaje aquí muy cerca en el bassin d'Arcaillon, a casa de una amiga que vive por allá. Lo que queremos hacer es recorrer varios pueblitos de ahí, de la costa atlántica. También van a ver próximamente unos videos así como de recorridos de pueblo para que haya un poco de todo en mi canal, todo lo que me gusta. Espero que también les guste. Y bueno, podemos empezar con las preguntas. También tal vez me ven un poquito roja. Es porque acabo de ir a Perigo de la Ciudad con la bici y la verdad es que no sé por qué no me traje guantes, ni gorro, ni nada. Y hace mucho frío. Ahorita está haciendo como unos entre 0 y 3 grados todos los días. Entonces, si es bastante frío y no me congele, todavía siento mi piel como fría, mis orejas. Pero bueno, la primera pregunta que me hacen muchas veces es ¿Cuánto cuesta la vida en Francia? Y la verdad es que depende mucho. Depende de dónde. Creo que en todos los países del mundo los precios dependen mucho de dónde vives, por ejemplo en México. Pues los precios de las rentas no son las mismas en México o en Guadalajara, por ejemplo. En Francia es igual, depende mucho de la ciudad donde estés. Pero lo que sí te puedo decir es que puedes encontrar una opción que te va a ir bien. Igual en cuanto a la comida depende. Porque lo que me gusta de Francia en general es que hay muchas opciones de comida. O puedes ir a un restaurante y ahí los precios pues depende mucho del tipo de restaurante que quieres. O puedes ir a un supermercado o paladería y comprar un sándwich. Un sándwich te va a costar, no sé, máximo 5 euros. Entonces sí, también en cuanto a comida hay muchas opciones. Les quería dar unos ejemplos de renta porque yo pues con mis estudios viví en tres ciudades sola diferentes. Yo viví en París. Seguramente han visto el video que hice en mi depa de París. Sabemos que París es la ciudad más cara, una de las ciudades más caras del mundo para vivir. Y la ciudad más cara de Francia para vivir. Yo vivía en un 14 metros cuadrados y pagaba creo 850 euros de renta mensual. O sea, sí, está muy, muy caro. Y para comparar un poco, también viví en Limoges. Limoges es una ciudad muy barata en cuanto a la renta. Y tenía en Limoges un 35 metros cuadrados y pagaba algo como 420 euros al mes. O sea, nada que ver, sí está muy barato. Pero pues no es una ciudad tan atractiva como París como para vivir. Yo viví en Limoges para mis estudios. Solo viví ahí dos años y ya para mí fue suficiente. No me encanta Limoges. No hay tantas cosas que ver. Pero bueno, dos años estuvo bien. Y viví igual dos años en Niza, también para mis estudios. Ahí en Niza tenía un 30 a 35 metros cuadrados, algo así. Y pagaba 650 euros. Ya ven que depende mucho. Mi depa en Niza me gustaba mucho. Estaba como súper cerca del mar. Estaba muy a gusto. Pero lo que no me encantó de vivir allá. Yo vivía exactamente en Jean L'Épain. Que es una pequeña ciudad bastante turística. Pero sobre todo en las épocas de verano, primavera, cuando hay sol. Porque pues la gente va ahí para las vacaciones de verano, para ir a la playa, etc. Entonces fuera de estas temporadas un poco turísticas, no había mucha gente en la ciudad. Era un poco sola. No sé, no me encantó el ambiente por lo general en esta ciudad. Pero en verano, primavera, verano es súper cool. Me encantó. Así que pues depende mucho, pero la verdad sí, hay muchas opciones diferentes. Díganme si ustedes conocen Francia, si ya han ido a unos pueblos o más ciudades. Y si han podido ver diferencias de precios en cuanto a las ciudades. Y también quería aprovechar para contestar a esta pregunta. Que es, ¿cuál es para mí la mejor ciudad en Francia para vivir? Y la respuesta va a ser igual. Es que depende mucho de lo que tú buscas, lo que tú quieres. El tipo de trabajo también que estás buscando o que tienes. Pero en cuanto a la calidad de vida, pues obviamente París no es lo mejor. Porque ya lo vimos muy caro todo. No te permite tener como un gran espacio para vivir. Un grande país muy, muy caro. Si yo tuviera que vivir en Francia, yo creo que algo como Burdeo sería una buena opción. Para mí, no sé, la verdad. París como para vivir mucho tiempo, no. Un ratito estuvo bien, pero no me imaginaría cómo vivir mucho tiempo en París. Siento que me desesperaría. Hay que ver en cuanto a lo que tú quieras. Díganme también si quisieran como un video detallando un poco las ciudades de Francia. Las opciones que hay dependiendo de lo que estén buscando. Tal vez podría ser interesante para las personas que están pensando venirse a Francia a vivir. No sé. Platíquenme. Ahora voy a responder a la pregunta de cuál es mi lugar favorito o mi región favorita de Francia. Hay muchas, muchas regiones súper bonitas. Muchísimas cosas que ver. Me encanta de Francia que la historia sigue siendo tan presente. Hay muchísimos castillos que ver. Cosas que no se datan de la Edad Media, Antigüedad y también la prehistoria. Hay tantas cosas que ver que la verdad me encantan. Pero para mí la región súper más bonita. La mejor de Francia es el sureste. Siento que tienen paisajes hermosos. Por ejemplo, donde fui este verano, le Luberon. Me encantó. Está súper bonito. Es una región donde hay mucho vino. Los paisajes están súper bonitos. Hay muchos viñedos. También en la región del sureste hay el mar. Hay playas hermosas. Mi lugar favorito en Francia y creo que en el mundo es la Presqu'Ile de Jean. Es un lugar realmente hermoso, súper protegido. El agua está espectacular. El color, bueno. No sé. Para mí es una región realmente hermosa. Y también lo que me gusta mucho es que está súper cerca de Italia. Y está pegado a Monaco. Cuando yo estudiaba allá en Misa. Me gustaba mucho que hacíamos unos fines de semana en Monaco. Luego a Italia. O sea, nada más un fin de semana para ir a comer pizzas. Y descubrir unos pueblitos ahí de Italia. Y aparte el clima allá es creo lo mejor de Francia. Está súper rico. A gusto. También la isla de Córcega de Francia. Creo que es otro de mis lugares favoritos de Francia. Esta isla está hermosa. Tiene playas increíbles. Los paisajes son increíbles también. Hacen unas caminatas súper cool que hacer. De hecho hay una caminata muy famosa. Creo que se llama el Gervan. Que cruza toda Córcega. Si tienen la oportunidad de hacerlo algún día. Si les gusta la idea. Se me hace súper cool. Yo nunca lo he hecho. Pero sí es como uno de mis planes de hacerlo algún día. Tal vez no todo el recorrido. Porque sí son muchos días de caminata. Pero por lo menos unos días. No sé. Se me hace súper cool. Y te paras a varios campamentos. Y así. O sea es la súper aventura. También me gusta mucho de Francia. El sur oeste. Bueno donde vivo. La región de la Dordogne. Que es una región donde hay muchísimos castillos. Unos paisajes también súper bonitos. Hay una de las grutas más antiguas del mundo. Que han sido descubiertas. Con pinturas de humanos de la prehistoria. También la gastronomía aquí en esta región está súper buena. Aquí es una región donde hacen muchas trufas. Y saben cuánto me encantan las trufas. Para terminar con Francia. Me encanta el País Vasco de Francia. Está también súper bonito. También con una cultura muy peculiar. Los postres, los pasteles allá. Wow. Súper ricos. A mí me falta conocer el este. De Francia. Estarazburgo. Nunca he ido. Tengo muchas ganas de conocer. Y ahora vamos a hablar acerca de mi vida. Bueno me han preguntado. ¿Cuál es como la comparación. Entre tu vida aquí en Francia. Y tu vida allá en México. Primero yo diría que la seguridad. La seguridad es algo que valoro muchísimo de Francia. Que no me había dado cuenta antes de irme. Obviamente aquí si te descuidas poquito. Todo puede pasar ¿no? Obviamente también aquí pasa. En algunas zonas de las grandes ciudades. Que te pueden robar. Etcétera. Si te descuidas. Pero la verdad. No es nada que ver con México. Todo el ambiente de seguridad que hay aquí. Y aquí no me cuido tanto. En cuanto a la seguridad como hay en México. Me encanta caminar. Yo camino muchísimo. Y cuando camino en Francia. Estoy con mi cel. No estoy checando siempre. Quien me está siguiendo. Quien está alrededor. Voy muy tranquila caminando. Todo paseando. Y en México también. En Guadalajara también camino mucho. Pero no es el mismo tipo de caminata. Nunca saco mi celular. Porque bueno. Ya han intentado robarme allá en Guadalajara. Mi cel. Cuando Álvaro me está marcando por el celular. Mientras estoy caminando. Yo prefiero no responder. Y esperar hasta que entré en un lugar para contestar. O sea. De verdad estoy como bastante. Así psycho con mi celular. Porque he escuchado tantas cosas. Que no prefiero arriesgarme. Y aparte pues. Mi celular es como. Súper esencial para mi trabajo. Entonces lo cuido muchísimo. La mayor diferencia. Sería lo de los transportes públicos. Y mi manera de moverme en la ciudad. En Francia es muy fácil hacer casi todo. Sin tener carro. Para ir de una ciudad a otra. Puedes tomar el tren. Hay camiones. En México es mucho más difícil. Desplazarte sin tener carro. Y también una de las diferencias. Comparaciones entre mi vida. Aquí y allá. Es que allá puedo hacer más cosas. En cuanto a diversiones. Así dice yo creo. Por los gastos. Allá en México. Todo es más barato. Casi todo. Entonces es mucho más fácil. Para hacer salidas. Por ejemplo. Estoy hablando de tiempos normales. Sin pandemia. Ir a restaurantes. Bares. Ir de viaje. Porque los hoteles. No están tan caros como aquí. Allá por en general. Cuando voy al restaurante. Me gasto como unos. Entre 150 y 200 pesos. Un restaurante así normal. Y aquí es como el doble. O sea mínimo. Mínimo 300. Hasta 600. Para ir al restaurante. Allá entonces te permite hacer más cosas. En cuanto a no sé. Tu vida social. Salidas. Etcétera. Eso se me hace muy cool. Por fin me preguntaron. ¿Cuál es el lifestyle? En un pueblo pequeño. Para comentarles poquito. Yo vivo. Bueno. Desde hace como 15 años. Mis papás se han mudado aquí a Perigue. Para el trabajo de mi papá. Perigue es una ciudad que tiene 30.000 habitantes. Entonces sí. Pues es una ciudad bastante pequeña. No sé si a la escala de México. Eso sería como un pueblo. Pero no. Perigue es una ciudad. La mayoría de la gente que vive aquí. Tienen todas las edades. Menos entre 18 y 30 años. Porque a los 18 años. La mayoría de los jóvenes. Se van a estudiar a otra ciudad. Como lo hicimos yo y mis hermanas. Y se regresan como a los 30 años. Más o menos. Porque a los 30 años. Es cuando empiezas a tener. Tu relación con tu pareja ya seria. Que estás empezando a querer hijos. O que ya tienes hijos. Y que quieres una vida como más tranquila. Lejos de la ciudad. Aquí en mi ciudad. La verdad. Casi no hay nadie. Entre 18 y 35. 30 años. Algo así. Por ejemplo. Yo cuando era adolescente. Y que salíamos con mis amigas. Mis amigos. Había solamente dos antros. En mi ciudad. Un antro súper alejado. Que había que agarrar un taxi. Y agarrar un taxi es muy caro. Entonces casi no lo hacíamos. Y otro antro. Que pues. No sé. No estaba segura de poder entrar. Porque los antros. Es a partir de los 18 años. Sino siempre que dejaban pasar. Antes de los 18 años. Así que. Era algo caótico. Lo de las salidas. La verdad. No hay opciones para salir aquí. Entonces. La mayoría de las veces. Hacíamos fiestas afuera. En la calle. No en invierno. Porque si. Se ve mucho frío en invierno. Pero. En Francia. Puedes. Yo creo que sí. Puedes beber. En la calle. Si no estás como. Súper borracho. Sí. La verdad. Sí. Es algo diferente. Yo creo que. Del mood. En las grandes ciudades. En París. Seguramente. Los jóvenes. No sé. La verdad. Pero me imagino que. Tienen sus lugares. Así como para salir. Los bares. Bla bla bla. Pero. No. Hay muchos aquí. Así que. Lifestyle. Muy diferente. Pues. Espero que. Les haya gustado. Este video. Ya fue todo. Para las preguntas. Que tenía a contestarles. Hoy. En este video. Pero si tienen más preguntas. No olviden. Hacérmelas en los comentarios. Les contestaré. Con mucho gusto. Díganme un poco. Qué temas de videos. Les gustaría ver. Estos días en mi canal. Que estoy aquí en Francia. Y. Les digo. Hasta pronto. En un próximo video. Y. Espero que hayan pasado. Un super. Año nuevo. Feliz año nuevo. Y. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Bye bye.